Unidad Cardiovascular Cardio Center Encuéntranos en la calle 18A Número 750 Barrio Quirinal Cardio Center Soluciones integrales para un corazón sano Nueve meses duró la investigación por parte de la Fiscalía Y policías de la Sijín que de civil infiltraron las ollas Instaladas en varias comunas de Neiva La desarticulación de la banda delincuencial El Mago Inició en el barrio Galán de la comuna número 6 de Neiva Después en la comuna número 8 También fueron intervenidos otros centros clandestinos De venta de alucinógenos En las comunas 7 y 9 de la capital huilense Se da como resultado la operación El Mago Esto viene o hace parte también de la operación Temis Que se está desarrollando en el nacional Tenemos un total de 29 allanamientos que se realizaron Es un trabajo investigativo que dura aproximadamente nueve meses Y tenemos ya el resultado el día de hoy 16 fueron las personas capturadas por parte de las autoridades De estas 16 personas, 11 son mujeres Afecta toda la metropolitana en la ciudad de Neiva En la comuna 6, en los barrios Galán y Bogotá En la comuna 7, en el barrio San Martín La comuna 8, Caracolí Siglo XXI, Nueva Granada En la comuna 9, Villa Magdalena y Villaferri La policía señala a esta mujer Conocida con el alias de La Mona Como la encargada de coordinar y transportar personalmente los estupefacientes Diana Paola Lozada, alias La Mona Había sido capturada por las autoridades en noviembre del 2017 Por los delitos de porte ilegal de armas de fuego Fabricación y porte de estupefacientes El juez de control de garantías para la época Decidió darle casa por cárcel Como líder de esta organización Estaba una señora conocida como La Mona Esta persona ya había sido capturada en el mes de noviembre En un allanamiento por tráfico de superfacientes Y porte ilegal de armas Estando con la medida domiciliaria Era la encargada de la distribución A los expendios que se allanaron Las autoridades interceptaron varios teléfonos Y de esta manera pudieron obtener más información Al menos 12 de los 16 capturados Tienen antecedentes judiciales El 70% de las personas capturadas Tienen antecedentes Ya han sido capturados por el tráfico de superfacientes Lesiones personales, entre otros delitos Tenemos un total de 8 celulares Que fueron incautados Dos motocicletas Y tenemos 4 bienes que han sido presentados Para la extinción de dominio Las autoridades aseguran que estas personas Vendían estupefacientes a niños y adolescentes Especialmente a estudiantes de colegios Afectan a los jóvenes Ya sea en el tránsito De su lugar de residencia A los centros educativos Los capturados fueron puestos a órdenes de la Fiscalía Por los delitos de concierto para delinquir Fabricación y porte de estupefacientes Ahora se espera que el juez decida Si los envía a la cárcel O los deja en libertad ¡Suscríbete!